Los invito en cualquier escenario, en una plaza, en una radio, en una televisión, a debatir propuestas, ideas para nuestra región, para el Cusco, en materia de educación, salud. El APRA ha gobernado dos veces, no ha hecho nada absolutamente. El señor Toledo tiene responsabilidad en la segunda renegociación del gas de camiseta 2005, donde se encuentra cuestionado el señor Kuczynski, que era su ministro. Acá tengo un informe de la comisión Tábara del gobierno anterior, donde le atribuía responsabilidades. El señor Tábara era prisa, sin embargo, determinó responsabilidades para este señor ministro, y ese plato lo estamos cargando ahora nosotros los cusqueños. ¿Sabían ustedes que el gas en Juliaca y en Puno cuesta 12, 14 soles? Gracias a los bolivianos, porque subieron a sentar las bases de una nueva renegociación del gas en su país, soberanamente, y nos están beneficiando a nosotros. Un duro ejemplo para este gobierno que ha claudicado en todo sentido y ha traicionado las expectativas de nuestro país. Muy bien, en consecuencia, Raúl del Castillo reta a un debate a Osvaldo Luizar. A toda la bancada fujimorista que vengan los señores de PPK, el doctor Aldo Estrada, que habla bastante de temas de corrupción. Queremos sentarnos acá frente a frente y discutir sobre las propuestas que nos esperan para adelante en nuestro país, en nuestra región. De la misma manera, al señor Lucho Wilson, que ha sido congresista de la República, que dice que lo hizo mejor y ahora lo puede hacer mejor. En que llamaba, no piensan lo mismo de él. Queremos sentarlo frente a frente con nosotros para discutir efectivamente qué se hizo y qué se debe hacer en adelante para la región y para el país. Muy bien, Raúl del Castillo está retando a los candidatos fujimoristas de PPK y apristas para que debatan las ideas y que también nos den explicaciones de lo que en este momento está pasando. Lo que ocurre es que los veo a ellos en los medios discutiendo, no discutiendo, concordando porque parece un monólogo, plantean lo mismo, nada nuevo. Es momento de romper paradigmas, de salir de este esquema en que nos han encasillado ellos. Responsabilidad de ellos es que tengamos conflictos sociales, medioambientales, muertos en varias regiones, proyectos mineros paralizados, un estado aislado de la sociedad civil, la reconcentración o recentralización impulsada por este gobierno, consecuentemente con lo que han hecho los gobiernos anteriores, una satanización de la movilización social y de protesta y de descontento desde dentro del país hacia los gobernantes que no han sabido cumplir sus compromisos. Es responsabilidad de ellos y para discutir también tienen que responder la responsabilidad política que tienen sobre ellos. Muy bien. Las AFP se salieron con la suya. Se han salido con la suya, esto ya va a derivarse al próximo congreso cuando una nueva composición política determine si es que procede o no procede discutir este tema. El APRA por lo pronto... Y se teme que el fujimorismo tenga mayoría en el siguiente congreso de la república. Tenemos tres semanas y media para corregir ese entuerto en el cual nos han metido también los organismos electorales. Fíjese, hoy día en la red está circulando un spot del APRA en el sentido de que se va a mejorar la ley de las AFPs. Ellos arrearon las banderas del 95% para que pueda ser dispuesto por los beneficiarios de las AFPs. Significa que ellos están pues metidos en este entuerto también que ha favorecido a estas empresas. Bueno, creo que lo único que le queda al pueblo peruano es tener que decirles no. Y ese cuento, Carlos, de que nos quieren mentir y decir, ay, que el fujimorismo va a tener la mayor mancada y que ya tiene asegurada la segunda vuelta. Creo que a estas alturas nadie puede atreverse a decir eso porque hay un rechazo increíble, multitudinario. Lugar a donde va Keiko Fujimori la votan. Efectivamente. ¿Y la votan cómo? Llamándola de términos calificativos fuertes. La población está indignada por todos estos acontecimientos. Y yo tengo mis dudas respecto de que estén en los primeros lugares. Gracias. No creo que la ciudadanía esté prefiriendo a las fuerzas políticas de la corrupción por los regalos que reparten. Porque lo que menos he escuchado de esos sectores es ideas propuestas para debatir. Muy bien. Ayer fue Tacna. Se informa que el día de hoy va a ser hilo. Efectivamente. En el departamento de Moquegua. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de esta reacción de la población peruana en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, pese a los calificativos de terroristas, de radicales y de una serie de adjetivos que se viene dando contra quienes realizan este tipo de movilizaciones que por supuesto afectan al fujimorismo? Yo creo que se está rompiendo ese esquema viciado en el cual nos encarrilaban en todos los procesos electorales. Las elecciones no solo son privativas de los candidatos y los partidos en competencia. La ciudadanía se debe movilizar. Cada proceso electoral nos revela un nuevo horizonte. Y si los ciudadanos están movilizando ahora, en buena hora. Eso significa información, debate, esclarecimiento, espíritu crítico. No quieren manipulación de la información. No quieren encuestocracia. No quieren que se oriente la votación en función de la propaganda en los medios, etc. Sino lo que requieren son propuestas, alternativas. Un horizonte promisorio para el país. En buena hora. Y los jóvenes están marcando la ruta. Eso es lo saludable. Muy bien. Raúl del Castillo.